Saludos, muy buenas. Comienza una nueva edición de Canasta de 4 para abordar el mundo del baloncesto en nuestra provincia. Tras un fin de semana, en este caso, hablando por supuesto del representativo masculino del club baloncesto Canarias, feliz porque se consiguió una victoria muy importante en la cancha del Fuenlabrada. Estamos hablando de uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia, que es el objetivo del club baloncesto Canarias esta temporada. Y ante otro reto importante, el del próximo sábado, 7 de la tarde, pabellón insular Santiago Martín ante el Valladolid. Uno de esos equipos que se daban como prácticamente descendidos y que está siendo una de las revelaciones esta temporada de la liga ACB. Y para hablar de la actualidad del club baloncesto Canarias, de lo que fue el partido de ayer en Madrid y lo que puede ser el del sábado en el Santiago Martín, pues tenemos aquí a uno de los buques insignias, de los referentes de la plantilla del club baloncesto Canarias. Un tinerfeño que ha conseguido llegar a jugar en la ACB. Jaime Heras, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, contento. Contento, ¿no? Importante el partido, la victoria de ayer. Sí, yo creo que sí. Un rival directo, un rival que estaba jugando muy bien. Y bueno, lo dejamos más atrás, una victoria menos que nosotros. Y nos da un poco de confianza ver que el equipo está haciendo las cosas bien y que podemos ganar en canchas difíciles. Porque en principio, bueno, había un poco de temor, por decirlo de alguna manera, con Fuenlabrada, venían de ganar, con cambios y tal, y parecía que iban a ponerlo más difícil, ¿no? Sí, nosotros, hombre, íbamos con temor de eso, de que es una cancha muy complicada, muy pequeñita, que se mete mucha gente y no sé cómo me llegan a conseguir entrar tanta gente en ese pabellón tan pequeño. Y sabíamos que hay mucha presión, que juegas muy incómodo siendo visitante y ya había pasado que el Barça había jugado muy mal ahí, que casi pierden. Y venían de ganar a Valladolid en prórroga. Así que teníamos un poquito de miedo de su moral. Yo creo que una de las claves del partido de ayer fue que el Canarias fue un equipo y que el Fuenlabrada no lo fue, ¿no? Yo creo que fue importante la aportación de todos en el equipo, ¿no? Sí, yo creo que ellos se vieron claros viendo lo de fuera, yo creo que la gente se ha quedado más. Lo ha visto más viendo por televisión que ellos en momentos difíciles solo se apoyaban en un jugador, en James Felden, y yo creo que eso le pasó factura porque hizo 22 tiros, creo, 21 tiros. Yo creo que son demasiado mejor para que tu equipo acabe perdiendo al final. Yo creo que en ellos, en los momentos, eso es difícil y se equivocan en elegir a ese hombre para que haga todos esos lanzamientos. Yo creo que el Canarias, en cambio, tiene 11 opciones que pueden anotar. Así que yo creo que eso salió ganando. Y que no es normal que un jugador en la CB juegue 40 minutos, ¿no? Muy poco habitual. Sí, la verdad que es raro ver eso y más viendo que tampoco es que era un jugador que estaba marcando las diferencias. Mete muchos puntos, pero bueno, que el equipo no acaba ganando. Así que yo creo que eso hay que mirarlo y gracias a Dios en el Canarias eso no pasa. Estábamos mostrando ahí la bufanda. Es el nuevo diseño de la bufanda del Club Aloncesto Canarias de esta temporada. Ya en la CB, a ver si la podemos... Cógela tú mismo, Jaime. A ver si no... Esta es la nueva bufanda del Club Aloncesto Canarias, gentileza del Canarias. La tendremos aquí también, por supuesto, en el decorado de canasta de cuatro. Somos ACB, Club Aloncesto Canarias. Después hablaremos qué hay que hacer para conseguir la bufanda del Club Aloncesto Canarias. Pero ahí está también el aspecto de merchandising del equipo canarista, ya que, por supuesto, agradecerlo. Y aquí encima, en mano de uno de los capitanes. ¿Y cómo te ves? Un jugador de la tierra, jugando ahí en la máxima categoría del baloncesto español, en la segunda mejor liga del mundo, ¿no? Pues muy contento, muy ilusionado, porque llevo ya, está ya a mi décimo temporada y deseando siempre jugar en ACB y con el Canarias. Siempre lo he dicho cada verano, cada entrevista y que mi sueño era este. Era que el equipo se confirmara en ACB, que debutara en ACB y que se confirmara como equipo. Yo creo que muy orgulloso y muy feliz. ¿Qué hay que hacer para que un jugador, porque no es fácil, que un jugador de la tierra llegue a jugar en ACB. Yo creo que también en esta isla estamos siempre acostumbrados al debate negativo y entonces decimos, no, es que solo hay dos jugadores de Tenerife en el Canarias en el ACB. Pero yo venía hoy dándole vueltas al tema y yo creo que también hay que celebrar que haya un jugador tinerfeño, salido de la cantera del Club Aloncesto Unerco, que haya llegado al ACB como es tu caso, ¿no? Pues sí, sabemos que últimamente como están las leyes de americanos, de comunitarios, Cotonou, yo creo que cada vez es más complicado para el jugador nacional y para el Canario, pues imagínate, somos menos todavía que catalanes, que madrileños, así que yo creo que es difícil llegar. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad, la suerte, he ido paso a paso, desde Eva, Le Plata, Le Boros, y ahora ACB, pues paso a paso creyendo en mis posibilidades y sabiendo que algún día iba a llegar, así que muy feliz. ¿Te acuerdas de esas entrevistas al principio que te costaba hablar un montón, no? Se nota ya el rodaje que tienes después de tantos años. Sí, después de tantos años aquí encima, que aquí hay muchos medios y muchas entrevistas, muchas tertulias, pues sí, uno ha cogido su altura. ¿En esa etapa ahí de formación, qué recuerdas especialmente en tu etapa de formación en el Club Aloncesto Unerco? Pues años muy bonitos, todavía sigo teniendo muy buena relación con los chicos de aquella generación, que era una generación muy buena. La verdad que me lo pasé genial, tantos campeonatos, campeonatos de España, campeonatos de Canarias. Yo creo que es una de las épocas que más disfrutas realmente del baloncesto, yo creo que ahora sí, estás en ACB, lo pasas bien, estás jugando en la mejor liga de Europa, pero yo creo que cuando disfrutabas más, tenías menos tensión, menos presión, menos importancia en los partidos, yo creo que disfrutabas más. Yo creo que hay épocas muy bonitas aquí en Tenerife y bueno, también me acuerdo de Valencia también, también lo pasé bien. ¿Cuántos años estuviste en Valencia? Dos. Dos años, dos años. ¿Y a nivel de entrenadores en esa etapa de formación, de quién te acuerdas? Pues me acuerdo de muchos, la verdad que muchos. Hombre, realmente con Juan Montané estuve muchos años, yo creo que aún así todavía mantengo contacto con él. Él me suele pasar vídeos, me suele meter caña para que corrija cosas y yo creo que es uno de los que más contacto tengo con él, yo creo que ha sido más años he estado. Pues vamos a ver si Juan Montané a través del teléfono se atreva a decir que todavía tiene que mejorar Jaime Heras, pues como le da tanta caña y eso lo sabía uno. Don Juan Montané, entraba del club a los Sexto Unelco, muy buena. Muy buenas tardes. ¿Estabas oyendo a Jaime? Sí, lo acabo de escuchar. Él no sabía que tú ibas a entrar por teléfono. Estamos en sorpresa, sorpresa, no en canasta de cuatro. Lo que pasa es que estuve en un momento entre amigos y luego gente que nos gusta mucho esto del Vamos Sexto. Mira, ¿y le sigues dando mucha caña a Jaime? Hombre, a veces cuando quedamos ahí comentamos cosas, lo que pasa es que ha sufrido un poquito con el tema de las lesiones. Digo un poquito porque con cariño, pero ha sufrido, ¿no? Y luego ha mejorado el año pasado cosas. Y con respecto a Sebe, pues los minutos que tiene, hay momentos que lo hace fantásticos. ¿Ha logrado un jugador de Tenerife llegar a la Sebe, que no es fácil? No, sinceramente no es fácil. Ahora hay tres. Uno en Manresa, otro en Madrid, muy conocido y con barba. Sí, con mucha barba, por cierto. También menos pelo, pero con barba. Y luego don Jaime, que bueno, ¿qué se puede decir? Con lo volcado que está con el club, ha estado con el club y sigue estando con el club. ¿En qué crees que, o define mejor dicho a Jaime como jugador, Juan? Hombre, un jugador con talento, en categoría leve, sobrado. En ACB, pues es su primera experiencia y es normal, ¿no? Que se tiene que agrimatar, ¿no? Pero un jugador que da gusto a veces cuando pone el balón en el suelo, ¿no? Creando situaciones de 2x2 o 3x3 con desbloqueo, que realmente es una gozada. A ti se te tiene que caer la baba cuando lo ves jugando, ¿no? Sí, sí, bueno. Ayer estaba viendo el partido con Víctor Armijo. Y bueno, bueno, está muy entérico, ¿no? Pero bueno, pero qué decir, ¿no? Ha mejorado en defensa mucho el año pasado, posicionalmente. Y se sacrifican en ese aspecto. Aunque el pobre ha tenido lesiones de todo tipo, ¿no? Me suena ese grupito que forman Víctor Armijo, Juan Montané, Josué Luis y Miguel Álvarez. Y Jaime Eras, ¿no? ¿Me suena ese grupo? Miguelito del Tranca, amigo. Jaime, ¿defines tú a Juan como entrenador? Bueno, yo tengo recuerdos de él. De épocas de mi vida que a lo mejor era un poco rebelde, que eran 14, 15 años, que empiezas a conocer el tema de estar con las chicas, de estar en la noche, de estar pasándolo bien. Yo creo que él siempre puso la disciplina que nos hacía falta a esas edades. Él nos tenía controlados, aparte de que empleaba muchas horas en corregirnos situaciones con balón, situaciones sin el balón, de ir al gimnasio, que a lo mejor en esas edades todavía gente no iba al gimnasio, porque nosotros él se permitía llevarnos al gimnasio, ocupaba muchas horas al día con nosotros. Incluso había veces que venía con el traje de trabajar y yo creo que se ha significado mucho por nosotros. Sigue siendo un jugador de sangre caliente, ¿no, Juan? Sí, sí. Bueno, el año pasado con la LEP era increíble. ¿Cuántas veces nos hemos cabreado con él, viéndolo en la grada? Digo, en general diciendo, ¿y para qué Jaime protestó ahora? No, también una categoría como la LEP el año pasado la dominaba mucho, dominaba a jugadores y sabía. Lleva un momento que tú decías, ¿por qué lo hace? Pero realmente veías que él era el capitán, ¿no? El capitán del equipo, ¿no? Y ponía, yo recuerdo un vídeo, no sé, este fue en Mallorca, se enfrentó con uno que te lleva cuatro cuerpos y yo le decía, ¡ay, tú qué haces, muchachos! Pero bueno, siempre dominaba esa situación. En ACV ahora será distinto, ¿no? Pero al final todo el mundo desea tener jugadores así en la plantilla, ¿eh? Sí, no, en una plantilla en ACV sí necesitas a partir del séptimo o octavo jugador una persona que controle. Y realmente él técnicamente es bueno, ¿no? Juan, dale, venga, un nuevo consejo ahí antes de despedirte. Yo, que tener paciencia. Sí, el grupo cada vez va mejor, el entrenador cada vez destaca más estáticamente y todo depende de ellos. Está claro. Mira, me dicen que te pregunten si estás de comida de empresa. No, hoy no. Ah. El otro día estuvimos con escena de amigos, pero ahora empezarán todas las comidas. Lo que se ha puesto hasta nervioso, Juan, con esta intervención. Y mira que ha estado veces en medios de comunicación y en tertulia. Me llena y me llega, ¿no? Y seguimos manteniendo mucho contacto, no solo el baloncesto, sino personal. Y por eso, pues, estoy un pelín nervioso. Se te nota, se te nota a ti y se le nota a Jaime también. Que hay ahí, la relación va más allá, evidentemente, de entrenador y de jugador. Juan, un fuerte abrazo. Gracias. Y a ver si te vemos por aquí. Venga, un abrazo. Venga, gracias. Juan Montané, entrenador del Club Aloncesto Unelco, sigue ahí con las categorías de formación, con las categorías de base, que es lo que a él le gusta. Y es increíble, ¿eh?, valorar que entrenadores como Juan, como tú decías, la dedicación extra que le da, no solo es el ir a entrenar, sino todo lo demás que te da como entrenador, ¿no? Y como persona. Sí, es increíble. En momentos que tú, aparte de entrenar con el equipo, él te decía, vente una hora antes o te vas a quedar una hora después. Y tú decías, tú a veces, en esa edad no lo entendías. Tú de esa edad decías, hombre, ahora voy a tener una hora más, que acabo de entrenar con el equipo, voy a tener que entrenar con... Y tú no lo entendías porque tú eres un chaval, tú decías, yo quería irme con mis amigos, quería irme a tomar una Coca-Cola, quería darme una vuelta por ahí. Y tenía que irme una hora más entrenando. Y ahora lo pienso y digo, mira, al final era él que sacrificaba sus horas para entrenar a ser mejor a mí. Tú, por ejemplo, si se te acerca un chico ahora del Unelco, de la cantera del Canarias y tal, y te pregunta, oye, ¿qué hay que hacer para llegar a jugar en la CB? ¿Tú qué le dirías? Pues, hombre, que es difícil, sabemos que es difícil, que cada vez está la cosa mejor, peor, porque yo creo que hay... Hay menos protección al jugador nacional, pero bueno, que confiar en sus posibilidades, seguir poco a poco trabajando y no creerse nunca nada. Aparte, si alguien te va a decir que eres muy bueno y que eres la hostia, que vas a llegar a la CB, vas a llegar a la NBA, nunca se le caso porque eso es regalarte el oído. Y siempre tú creer en tus propias posibilidades, en saber que estás trabajando para ello, para llegar y vas a llegar a la NBA. Y después también yo creo que hay otra clave en tu trayectoria, ya en baloncesto senior, en categoría senior, que es la confianza que siempre ha tenido Alejandro Martínez. Sí, 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 está claro que para eso hay jugadores que llegan por suerte, hay muchos jugadores que tienen calidad, aquí en Tenerife hay muchas calidades, en Las Palmas también, pero siempre tienes que contar con eso, con un poco de confianza, un poco de tener suerte en el momento adecuado, de estar en ese equipo, de estar en un momento bien para que un entrenador se fije en ti. Yo creo que depende de muchos factores, yo creo que Alejandro sí, Alejandro ha confiado en mí, desde que confió en mí en Le Plata, yo creo que tanto él ha confiado en mí, yo he confiado en él, así que siempre hemos seguido ligados al equipo 10 temporadas ya, yo creo que eso es difícil verlo en el baloncesto nacional y bueno, yo creo que eso es clave también. Eso me lo decías antes, 10 temporadas en el club baloncesto de Canarias, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, yo creo que la gente ya cada vez que juego contra alguien me dice, todavía sí que es aquí, madre mía, no sé qué, ya vas a ser el presidente en breve, empiezan a hacerme cachondeo con eso y bueno, es algo que es gracioso, pero bueno, estoy en mi tierra, estoy muy feliz y yo creo que la gente al final valora eso, dice, mira, tienes suerte que estás jugando en ACB y en tu isla encima. Y eso que tuviste, oportunidades para salir, para volver a salir ya, digo, siendo jugador senior. Sí, siempre en verano siempre se habló de cosas, siempre había cosas pendientes, siempre había ofertas y bueno, siempre uno espera, espera y bueno, decidí quedar en Canarias y siempre yo creo que he valorado más el trato personal, el trato de estar bien, de estar a gusto, que a lo mejor el trato económico a veces. ¿Qué tipo de música así te gusta especialmente? Bueno, yo escucho un poco de todo, no me gusta mucho la dance, pero me gusta un poco el pop, la música negra, me gusta un poco... A ver, a ver si es como esta. Sí, me gusta, me gusta. ¿Aceltamos, no? Sí, sí, sí. Esto me decían las chicas que están por ahí, Fátima y Wendy, Asher. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Música negra? Me gusta mucho, me gusta mucho. Asher, Kanye West, The Game, 50 Cent. Mira, estoy aprendiendo yo esta parte que desconocía yo de la música, la música negra. ¿Y tienes así alguna manía especial antes, por ejemplo, de un partido o algo? Bueno, yo creo que ya, como lo hacemos tan normales, yo creo que al final tú piensas que es algo normal. No sé, yo creo que cada uno tiene sus pequeñas manías, sus pequeños rituales. Pero bueno, yo creo que no nada en especial, yo creo que son cosas sencillas, no sé, nada en especial. A ver si la persona que está al teléfono nos dice alguna manía especial que tengas antes de los partidos. ¿Sabes qué puede ser? No, ni idea, ya más sorpresa. Ya te llevaste la primera sorpresa con Juan Montané, mira a ver qué pone ahí el nombre. Carolina, muy buena. Hola, buenas tardes. La novia de Jaimera. ¿Oíste la canción? Sí, la oí, la oí. ¿Te suena, no? Sí, me suena de algo. No sé quién nos las habrá chivado, que será una de tus canciones preferidas, ¿no? Karol, ¿qué manías tiene, tiene alguna manía especial ante el día de partido, por ejemplo? Hombre, pues el día de partido la verdad que no. O sea, vestirle y irnos al pabellón. Pero él se pone especialmente tenso el día de partido o algo así, o cómo lo notas el día de partido. Pues la verdad que es como un día de entrenamiento normal. O sea, hace sus cosas, su fiesta, siempre la tarde. Y de resto nada, prepararse e irnos al pabellón. Mira, ¿y cómo lo has visto tú esta temporada en el comienzo en la CB? Hombre, pues yo lo he visto muy bien. Lo que pasa que, claro, con las lesiones, pero nada, pero muy bien. Como yo le digo a él, que poco a poco todo se va saliendo para adelante. Nos decía antes Juan Montané, que también lo conoce, evidentemente, muy bien desde otro aspecto. Y bueno, tú lo acabas de nombrar también, las lesiones, ¿no? Eso ahí ha tenido que tener apoyo al lado para poderla superar. Porque cuando está un jugador lesionado es un tema complicado, ¿no? Hombre, yo sé que él ha estado mal, pero realmente nunca se queja, tampoco está tan triste. Él lo hace como si un día normal, él poco a poco intenta luchar para estar como el resto de sus compañeros. Pero bien, él lo lleva poco a poco, él sabe lo que puede hacer, lo que no, cuando está lesionado. Pero ahí estábamos para animarlo. ¿Tiene el mismo carácter en la cancha que fuera de la cancha? No, no tiene el mismo carácter dentro de la cancha que fuera. Pero eso es algo que él lleva y que ahí tiene. Es su manera de ser. Lo han nombrado tanto Juan como Carlos, de las lesiones, ¿no? No es fácil superar esas situaciones cuando se dan así de manera continua, ¿no? Yo creo que es lo peor. Yo creo que si tú me dices algo ahora, lo peor de mi carrera deportiva, yo creo que las lesiones. Yo creo que el recuerdo más malo que tengo para tener de baloncesto ahora mismo es eso. De los momentos de, sobre todo, del año del Eporo que empiezo la liga y empiezo la pretemporada y no puedo hacer la pretemporada con el resto de los compañeros porque yo notaba una pierna que se me dormía. Y yo decía, ¿qué me pasa? No puedo correr, no puedo saltar, no puedo hacer nada. Yo hablaba con los médicos y me decían, bueno, vamos a hacer pruebas. Me hacían pruebas, no veían lo que pasaba y yo decía, no sé qué me pasa. Y al final descubren que es una hernia discal. Bueno, estoy dos meses parado, no hago la pretemporada, vuelvo otra vez al equipo, empiezo a entrenar con dos meses perdidos ya, de cero. Además, tenían hasta el parado, me recomendaron. Y empiezo a entrenar y vuelvo a entrenar, no sé qué, intento recuperarme, empiezo a jugar partidos a menos ritmo y me viene la facilidad de plantar, la facilidad de plantar. Un dolor tremendo. Me tengo que operar, ese año yo creo que fue el peor. Yo creo que estuve como cuatro meses parado durante todo el año y así acabé jugando la liga, acabé jugando los últimos dos meses, acabé jugando. Y yo creo que Eliseo siempre me ha dicho que soy un cabezón, que a veces me recupero antes, siempre me recupero a todas las lesiones antes de tiempo, pero yo creo que dicen que es por cabezón, que yo creo que quiero yo tantas ganas de empezar a jugar que me acabo recuperando antes, yo creo que por eso, por cabezón. Vamos a tocar madera para que no le vuelva, no le vuelva por supuesto a suceder a Jaime. Jaime, cuéntanos tú algo de Karol, ya que está el teléfono, ya que ha tenido la valentía de entrar por teléfono. Yo con esta sorpresa me han matado, me han dejado fuera de, venía con un plan preparado, pero me han dejado fuera. No, pues sí, yo qué sé, yo creo que ella, es un apoyo vital para mí, yo creo que, aunque ella dice que no me ha visto triste, yo creo que sí, yo he sido muy reservado para el tema de los sentimientos y yo creo que ella se ha dado cuenta, pero bueno, ella siempre me ha cuidado, siempre me ha tenido feliz y yo creo que ha sido clave para que siga jugando a los últimos dos meses. Karol, ¿algo más que decir? No, después de esto nada. Oye, gracias. Nada, nada. Ya nos vemos, el sábado en el pabellón. Sí, nos vemos allí. Bueno, después ya hable, bueno, hasta luego. Dale ahí a la música esa, a la canción favorita, una de las preferidas de Jaime era, de Axel, música negra. Venga, para aprender un poco de música a todos también. Venga Jaime, ahora. Ya después de todo esto, que tú venías con el palique preparado para hablar del Valladolid, del Fuenlabrade, de todo. Venga, invita a la gente a que acude el sábado a las 7 al pabellón de Santiago Martín. Pues nada, que sigan, que los necesitamos al 100%, que sabemos que están sufriendo mucho este año, que iba a ser un año, le avisamos que iba a ser un año muy duro y bueno, que necesitamos su apoyo para que se nos sea un poco más fácil intentar ganar contra Valladolid. Sí, yo creo que teniendo un buen ambiente, yo creo que podemos hacer un buen año este año. Y que sería la segunda victoria en casa, en caso de lograrla el sábado, ¿no? Sí, sería la segunda victoria en casa y nos pondríamos ya con cuatro victorias y bueno, nos alejaríamos ya mucho de los últimos dos clasificados y sería muy importante. Así que bueno, ojalá que venga mucha gente, que se crea un gran ambiente y podamos meterle presión a Valladolid. ¿Convencido de la permanencia del equipo? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay que siempre pensar y ser positivo en tu objetivo y bueno, y ojalá que sí, que se cumpla. Yo voy a dejarme la vida para ellos en la cancha y yo creo que sí que lo conseguiremos. Pues aquí tenemos un buen ejemplo, un claro ejemplo de un jugador de Tenerife, formado en un club de Tenerife, que apenas se tuvo que ir fuera para seguir su formación y que a base de confianza por parte del club, del entrenador y por supuesto por su trabajo, por su insistencia, por su cabezonería, como decía el propio Jaime Heras, pues ha conseguido llegar a jugar a la CB, o sea que no es tan descartado que un jugador de la isla lo consiga, llegar a la máxima categoría del baloncesto español. Jaime, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y siento bueno, todas estas sorpresas de golpe. Ha sido sorpresa agradable. Pues por supuesto, con ese sentido lo hacíamos. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino para la publicidad, después la tertulia, pero les dejamos con este vídeo habitual de las mejores jugadas de la última noche de la NBA. ¿Qué es el colegio? ¿Del colegio? Sí, del colegio es ¿cómo? ¿Dónde el colegio? En Asturias. Uf, complicada, ¿no? A lo mejor me gusta maestro o profesor. Los Ángeles. Josep Pacreo. Asistencia Creo que una zona tranquila, entre el décimo y el décimo cuarto estaría bien Increíble Cualquiera de mis compañeros Ilusión Los huevos fritos con patatas Fue fallo mío, tocaba el test, pero yo ni miro el guión, ni la escaleta, ni nada que se le parezca Y ahí está el test que hemos venido realizando de los jugadores del Canarias Está el de Jaime Heras también por ver Rápidamente ahí está Saúl, uno de los nuevos Ya se está adaptando al equipo completamente Sí, yo creo que el equipo se ha adaptado bien, los nuevos han llegado muy bien Han visto un buen ambiente y yo creo que les ha sido fácil, espero, adaptarse Por supuesto, y con gente como Jaime en el equipo ahí Que eso también es una de las claves, el equipo, lo que decíamos antes Y por eso también su continuidad tantos años en el Club Aloncesto Canarias Gracias de nuevo a Jaime Como les digo, paso para la publicidad y después la virtual tertulia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!